aloha bienvenidos a una mexicana viviendo en hawaii nos encontramos en la isla maui y estamos en el centro de naturaleza es un parque muy famoso ubicado en el parque natural lao valle el valle lao como ustedes pueden ver aquí tienen mucha mucha que ofrecer para los turistas y el parque cuenta con más bien es como para la gente local porque hay un río a un lado y la gente local los hawaianos acostumbran irlos a hacerse su carne asada tienen sus todos sus servicios ahí sus barbecues donde uno puede llevar comida y asar la carne eso es un parque mismo nombre lo dicen de la naturaleza y lo sorprendente son las montañas que están son rocas de volcán o sea lava de volcán son estos cerros tienen una belleza impresionante eso vénganse conmigo vamos a recorrer el valle lao y No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mira que rico, wow, descubrí un río aquí, estamos en Ío, me recuerda a México, miren que bello, están viendo lo que veo yo. Ando buscando un baño, ay que rico, como comida, un montón baño. Excuse me, they have a restaurant here, restaurant, where is the restaurant, oh that way, thank you. Aca hay un baño, miren que bello ese nombre, aquí se vienen a relajar y que rico, me dejaron un sobrante de carne, que medio hambre. Hacen como sus picnets, que bonito, pino, río, miren hay un riolado, miren que precioso, miren. Wow, aquí es Maui, es un valle de templo japonés, parece. Aca les investigo que es. Ya escuché el baño. Wow, es una mujer, es una mujer. Y se oye, wow, qué bello es esto. Voy a ir a ver allá abajo, eh. Ya me meo, pero primero vengo, ay que rico. Ay, para haber venido más temprano. En vez de haber ido a las cascadas, hubiera llegado aquí. Está más rico, miren. Wow. Las cascadas no creen que estaba tan interesante. Creo que haya disfrutado más aquí. Pero como uno no conoce, uno no sabe, pero ya se voy a volver a regresar a Molokini, porque no hubo boleto. Miren las palomitas. Ay, qué rico. Aquí la familia, aquí los jaguacitos. Me hubiera gustado meterme a bañar. Ay, me dan ganas de pedirle un pedazo de carne. Miren el árbol. Miren el árbol. Qué impresionante. Qué impresionante. Qué impresionante. Bello, miren. Esto sería padrísimo para acampar, eh. Campamento. Esos son los árboles de Tarzán, porque te cuelgas de las ramas, te das un santo porrazo que ni la cuentas. Estatua de Haitai. Aquí, Haitai. Mira esa que gusto está comiendo su lunch. Tantos olores, ya me dio hambre. Según yo, les estaba grabando. Y no. O sea, me estoy regresando para aquí mostrarles el paisaje. Estabamos en Maui, la otra isla de Hawái. Y la verdad, vengan a este lugar, que están en Maui. Que es precioso. Se siente tanta paz. Wow. Estoy en el lugar de este lugar. Miren. Allá podemos subir más. Miren. Miren. Ay, qué bello. No, hombre. Yo no me subo. Se quiebra. Y al pantano voy a dar. Wow. Miren aquí. Wow. Miren qué precioso. Espérenme. Me haya tomado bonitas fotos. Eso es no traer una persona que te ayude. Mi esposo cuidando al niño. Está dormido en el carro. Es tan difícil. Miren la gente. Aquí se tatúa mucho, mucho, mucho. Wow. Aquí. Esto es como un puentecito. Wow. Aquí voy a agarrar una preciosa toma. Ya ven. Qué precioso. Ah, pues ahorita voy a... Tras. Que ya llegué. Qué rico. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!